Hola, ¿qué tal? Hoy en La IA La Lía os traigo 5 novelas de ciencia ficción donde la inteligencia artificial la lía parda. Antes de comenzar tengo que advertiros que si estáis esperando que en este vídeo aparezcan las típicas novelas que aparecen en todas las listas que se hacen sobre novelas de ciencia ficción donde hay robots o inteligencia artificial no es vuestro vídeo, ¿vale? Aquí no voy a hablaros de Yo Robot, ni de Blade Runner, ni de Neuromante, ni de 2001, ni de Metropolis, ¿vale? Ya sabemos que son novelas muy tops, que están como referentes, que aparecen en todas las listas y pues creo que hay otras compañeras, compañeros, otros lugares donde vais a encontrar la información sobre estas novelas, ¿vale? De estas 5 novelas yo solo he leído 2 que podrían estar en esta lista pero he querido centrarme en otras novelas que creo que tocan este tema muy interesante y que son menos conocidas, ¿vale? Empiezo por la más conocida de todas que además tiene adaptación cinematográfica que cuando salió la novela fue bastante boom porque nos trajo un poco la nostalgia de los 80 no tanto en la adaptación cinematográfica a mi parecer, pero sí en la novela y que, bueno, pues se centraba un poco en estos mundos tecnológicos en esta realidad virtual que se crea en un futuro y que pues la humanidad prefiere vivir en esta realidad alternativa dentro de sus gafas con realidad virtual en vez de en la realidad de mierda que vive, ¿vale? Os estoy hablando de Ready Player One de Ernest Cline Esta novela tiene una segunda parte que yo no he leído todavía solo he leído esta novela y tengo que reconocer que la novela me enganchó desde el primer momento yo creo que todas las referencias, toda la nostalgia ochentera que tiene atrapa muchísimo como que si has vivido un poco esa época o te gusta, ¿no? pues conectas muy bien con la historia es como... tiene un poco de magia, ¿no? a la hora de adentrarte en la historia te sientes a gustito, te sientes en casa pero bueno, no deja de ser una historia que aparte de toda la aventura que se cuenta aquí que puedes tener una lectura entretenida y ya pues hay detrás un mensaje muy importante sobre hacia dónde nos lleva la tecnología de una manera un poco negativa, ¿no? y también haciendo un poco de crítica a estas multinacionales que al final son las dueñas del mundo y que lo destruyen poco a poco y cómo consiguen que con algunas herramientas de la tecnología pues nos atrapen de alguna manera acabamos siendo esclavos, ¿no? como pasa con las redes sociales, ¿no? un poco que necesitemos esa dopamina que esas redes sociales nos dan para de alguna manera extraernos de la vida real que tenemos que muchas veces pues no nos gusta pues tenemos muchos problemas y la manera de desconectar de esta realidad es conectarnos a otra realidad virtual en la que podemos elegir quiénes somos y podemos vivir un poco como no podemos hacerlo en la vida real, ¿no? pues creo que de eso trata Ready Player One y bueno, pues habla de ese peligro, ¿no? que no tanto la tecnología en sí sino cómo damos uso las personas y cómo nos puede atrapar de una manera un poco problemática vamos a dejarlo ahí otra novela que trata todo este tema de la realidad virtual y cómo puede llegar a un punto en el que los humanos no sepan distinguir la realidad virtual, ¿no? es Experiencias Extremas S.A. de Christopher Priest, ¿vale? esta novela la recomiendo mucho hacía bastante que no hablaba de ella esta novela junto a otra que tiene el autor de alguna manera sentó las bases para que él escribiese un guión que se adaptó a la pantalla como Existen Z es una película de los 90 que os estaré poniendo por aquí la carátula y si no conocéis os recomiendo mucho está dirigida por David Cronenberg por lo que pues si conocéis un poco las películas del director pues sabréis el rollo que lleva, ¿vale? esta novela tiene bastantes paralelismos con Alicia en el País de las Maravillas ya que nuestra protagonista Alice pues huye de la ciudad donde vivía tras vivir una tragedia y pues regresa a el pueblo ya no recuerdo si era el pueblo suyo de la infancia o el pueblo de su difunto marido huye un poco como para encontrar la paz del lugar del que viene y de los sucesos que han ocurrido, ¿no? y bueno, pues realmente pues ella está viviendo un duelo y necesita encontrar respuestas se adentra en esta realidad virtual que se llama Experiencias Extremas S.A. y la verdad es que es un viaje alucinante de verdad os recomiendo muchísimo esta novela además está descatalogada pero la podéis encontrar perfectamente de segunda mano yo desde La muerte de Christopher Priest tengo en Wallapop en preferencia su nombre para ver qué va saliendo qué novelas van saliendo y la gente está aprovechando ahora para vender bastantes novelas algunas más caras que otras El Prestigio, por ejemplo lo están vendiendo a un precio desorbitado pero esta novela podéis encontrar varios ejemplares por 4 o 5 euros así que yo os la recomiendo mucho a continuación os voy a hablar de una novela que se escribió en los 90 y que ha dado en el clavo con lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial como estos generadores de imágenes de vídeos, de textos de alguna manera están enfocando este avance en la tecnología de una manera errónea y nos está llevando a la sustitución de la creatividad en post a unas máquinas que lo que hacen es reutilizar todo el arte humano que está hecho hasta la fecha para construir monstruos sin sentido os hablo de Remake de Connie Willis en esta historia en un futuro muy lejano pues se ha dejado de hacer películas vale lo que se hace ahora es pues hay una inteligencia artificial que el usuario va y le dice quiero una película así 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 y entonces pues esta inteligencia que es verdad que en el libro Connie Willis la pone un poco como que hay unos operarios que controlan estos montajes de películas pero lo que hacen básicamente es agarrar fotogramas imágenes de las películas ya hechas hasta la fecha para armar una historia nueva entonces reciclan todo el material que ya tienen y no les hace falta ya pues nada ningún artista ningún actor ningún técnico absolutamente ningún trabajador de la industria es necesario ahora mismo además también se implementa una moda de estética en la que las personas se pueden operar y ponerse las caras de sus actores y actrices favoritos un poco como los filtros que aparecen ahora en nuestras redes sociales vale de verdad creo que esta historia es súper visionaria que es una historia de la escritora muy muy poco conocida porque ahora pues se han vuelto a editar los libros de los viajes en el tiempo que tiene la serie pero yo os recomiendo mucho muchísimo remake porque creo que realmente proyecta muy bien el uso que se está dando ahora mismo de estos generadores de inteligencia artificial es problemático vale y bueno a continuación os voy a hablar de dos novelas en las que en un futuro pues esta inteligencia artificial este uso de inteligencia artificial que se supone que va a liberar a los humanos pues acaba siendo todo lo contrario acaban siendo esclavos de esta tecnología primero os quiero hablar de Estación Niebla de Enric Erced publicado por Red Key Books esta es una historia en la que se va a mezclar por un lado un estado entre comillas democrático pero que no lo es vale en el que la humanidad está controlada por unas pastillas que lo que hacen básicamente es drogarles y que estén todos relajados no tengan ira no tengan preocupaciones todo hay muy de chill vale y entonces hay una policía policía de la higiene ciudadana en la que pues controla que los ciudadanos se tomen esta medicación y que no haya ningún altercado vale y después también aparece una mega corporación que está desarrollando un nuevo sistema en el que las personas como que pueden recoger sus recuerdos y sus sueños como para tenernos clasificados vale entonces que pasa que nuestro protagonista pues se incluye en esta investigación porque pues tiene recuerdos como que quiere revivir porque no lo recuerda bien entonces bueno se mezclan un poco los recuerdos que los sueños que es real que es mentira no que hasta qué punto esta empresa lo que está haciendo es recopilar tus recuerdos y tu memoria o inyectarte otros vale es una novela muy trepidante que tienes que estar muy atenta porque pues se van mezclando un poco esos recuerdos con el ahora con el ayer no tiene este punto de que es ciencia ficción pero también es una ciencia ficción con thriller vale entonces es muy enganchante y por último os voy a hablar del Gurja y el señor de los martes de Saz Zeta Hossain vale esta novela corta publicada por Duermevela que es una maravilla aquí vamos a tener como creo que ya comenté esto en la reseña que hice en Instagram pero es una historia que me recuerda mucho American Gods por el choque que hay entre los dioses antiguos y los dioses modernos que en este caso y en el de American Gods son pues el internet la IA son como los dioses nuevos que aparecen y a los que la gente sigue igual que a los dioses antiguos entonces aquí vamos a encontrarnos una sociedad que está gobernada por una IA que se llama Karma y esta IA lo que hace como su propio nombre indica pues da puntos a los ciudadanos según sus acciones es como el karma digital entonces se lo pintan como un futuro utópico que pues esto es una manera justa de tratar a la gente pero como suele pasar con la mayoría de historias que comienzan así pues eso no es verdad y lo que ocurre es una total dictadura a manos de esta inteligencia artificial y bueno esta inteligencia artificial tendrá que confrontarse con unos dioses que se despiertan en un momento dado y la verdad es que es una historia súper divertida y bueno el autor utiliza este humor y esta sátira para pues meterte bastante crítica social en esta historia y de verdad que os la recomiendo muchísimo y hasta aquí mis cinco novelas en las que laía la lía parda también tengo una lista sobre inteligencias artificiales que son buenísimas y que pues te calientan el corazoncito entonces si queréis un vídeo sobre esa temática me lo decís en los comentarios y yo haré un vídeo recomendándoos libros con que no todo es malo de verdad y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si habéis leído algún libro con esta temática que no he nombrado dejadme en los comentarios y así nos apuntamos recomendaciones un abrazo adiós 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 adiós